Señores, Beastman Man oficialmente regresa a la WWE, es decir, le chupa un huevo todo. Todo terminó, señores, no tenemos escapatoria. He vuelto, perras. Muy buenas, fanáticos del wrestling. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vaya forma de comenzar el año 2023. Llevamos seis días de año nuevo y ya sale un bombazo en el mundo del wrestling. Vince no aguantó ni seis meses fuera de la WWE. A meos de julio del año pasado publicó un tuit anunciando que se marchaba de la empresa en medio del escándalo sexual. Y cinco meses y medio después se anuncia oficialmente que Beastman Man regresa a la junta directiva de la WWE. De verdad que a este señor le chupa huevo todo, pero todo. Pero está clarísimo, de arte, está clarísimo que él perderá el poder de WWE cuando fallezca, cuando no tenga vida. En ese preciso momento es cuando ya dejará de mandar en la empresa. Porque nadie detiene a este hombre. Escándalos sexuales, escándalo de los esteroides, escándalo de Benoit, el fallecimiento de Owen Hart, esteroides, mil y mil movidas. Y al final Vicente, de una forma u otra, sea como sea, logra estar de vuelta en el poder. El día de hoy se ha hecho oficial que regresa a la junta directiva de WWE. Ya que como comenté en mi video pasado de hace unas tres semanas, Beastman Man posee el 81% del poder de voto en WWE. Entonces, él, pues, con sus dos huevazos, ya que tiene más del 80% de poder de voto, él a sí mismo se ha nombrado como nuevamente el presidente ejecutivo de WWE. Es que me da gracia la situación, en plan, por decisión unánime de Beastman Man, se anuncia que Beastman Man regresa a la empresa de Beastman Man. Parece mentira, pero la situación es tal cual. La decisión la toma Beastman Man para regresar a su propia empresa. Punto y final. Mediante un comunicado de prensa se ha anunciado que tres miembros de la junta directiva han sido destituidos de ella. Quienes eran Joe Ellen Lyons-Dylon, Jeffrey Spieth y Alan Wexler. Mientras tanto, tres personas se incorporarán a la junta directiva, quienes son Vince McMahon, Michelle Wilson y George Barrios. Estos dos eran los antiguos copresidentes y miembros del consejo de administración de la WWE. Y me parece curioso, ya que en el año 2020, Vince despidió a estas dos personas, a Michelle y a George, pero ahora lo trae de vuelta a la junta directiva, tres años después de despedirlo. Ok, de momento, la influencia de Beastman Man en WWE será puramente administrativa. Según se informa, él no tendrá implicaciones en el área creativa. Es decir, no volverá como booker, como creativo de WWE. Él simplemente vuelve como presidente ejecutivo para, según él, negociar los contratos de televisión y también una posible venta de la WWE. Esto es para calmar las aguas, ya que veía a la gente en las redes sociales echándose las manos a la cabeza. No, regresa al campeonato 24-7. Roma Reyes romperá el récord de Bruno Sammartino. Volverán los segmentos cómicos clásicos de Vicente. No, no, no. Ok, este hombre no tiene implicaciones creativas, solamente administrativas. Por ahora, por ahora, aunque bien sabemos que Vince tiene más del 80% del poder de voto, a él le chupa un huevo todo. Y no me sorprendería que, al de poco, vuelva a ser el jefe creativo de WWE y mande a la verga a Triple H. A mí, no me sorprendería. Por supuesto, la reacción dentro de WWE ante la noticia del regreso de Vince McMahon como presidente ejecutivo de la empresa ha sido bastante negativa. Talentos del roster y altos cargos de la empresa se han sorprendido por la noticia. Ellos estaban más tranquilos y en un ambiente mucho más positivo tras la nueva dirección de la empresa, con Nick Khan y Stephanie McMahon como copresidentes de WWE y Triple H como jefe creativo. Sin embargo, ante esta noticia, según informa Fightful Select, la reacción general ha sido de completo rechazo al regreso de Vince McMahon. Sé que lo digo bastantes veces, pero, oye, nunca me cansaré de repetirlo. A este hombre, de verdad, le chupa un huevo todo. Vince McMahon es el mayor villano en la historia de WWE, tanto dentro como fuera de cámaras. De verdad, que le da igual absolutamente todo. Es él y su empresa, y hasta que se muera, ahí estará en el poder. Me gustaría leeros tres cartas a continuación. La primera es de Vince McMahon enviada a la junta directiva. La segunda es la respuesta de la junta directiva a Vince McMahon. Y la tercera es la respuesta de Vince McMahon a la junta directiva. Esto es para ponernos en contexto de cómo Vince ha logrado regresar a su puesto como presidente ejecutivo de WWE. En donde él se ha escudado en las negociaciones de los contratos de televisión y también en la posible venta de la misma. La primera carta fue enviada por Vince McMahon a la junta directiva el 20 de diciembre del año 2022. Es un poco largo, pero lo leeré para que tengáis el contexto, ¿ok? Dijo lo siguiente, estimada junta directiva, siempre he reconocido que tenemos una enorme responsabilidad con el universo de WWE. Nuestros fanáticos merecen la mejor experiencia de entretenimiento que WWE puede ofrecer. Y les agradezco sus esfuerzos para mantener a nuestra compañía enfocada en ese objetivo durante este año. A lo largo de mi distancia, la compañía siempre me he comprometido a hacer lo que creía que era lo mejor para la WWE. Y nuestros empleados, accionistas, fanáticos y otras partes interesadas. También es la razón por la que me retiré voluntariamente de la compañía. Voluntariamente, bueno, fue por escándalo sexual, pero bueno, ni modo. Durante la tramitación de la investigación del comité especial y coopere plenamente con el comité y el proceso de su abogado independiente. Mi retiro tenía la intención de darle al comité especial, a su abogado independiente y al resto de la junta directiva el tiempo y el espacio necesario para comprender y responder a las acusaciones. Ahora que se ha revelado públicamente la finalización de la investigación, creo que WWE tiene una oportunidad única durante este momento crítico para maximizar el valor para sus accionistas. Sobre todo en el actual panorama, en donde cada vez más empresas buscan poseer la propiedad intelectual que se ofrece en sus plataformas de transmisión. Creo firmemente que lo mejor que pueden hacer todos los accionistas de WWE es llevar a cabo una revisión exhaustiva de alternativas estratégicas. Es decir, debemos unificar la toma de decisiones de la compañía. Por esas razones es fundamental para mí volver a unirme a la junta directiva como presidente ejecutivo para trabajar junto con nuestro equipo de gestión, para liderar la exploración de alternativas estratégicas y las negociaciones de los derechos de los medios. Y es necesario cumplir con mi compromiso de hacer lo mejor para WWE. Navegar con éxito por este proceso requerirá una estrecha coordinación entre los líderes de WWE y la junta directiva, así como una estrategia claramente definida y bien ejecutada para asegurar el mayor valor para los accionistas de WWE. Como fundador y mayor accionista de esta empresa, nadie tiene mayor interés en el éxito a largo plazo de WWE que yo. Quiero dejar muy claro que creo de todo corazón que WWE tiene un equipo de gestión excepcional. Stephanie McMahon, Nikan, Triple H y el resto del equipo directivo cuentan con mi apoyo total e incondicional. Y como presidente ejecutivo, los apoyaría para facilitar una toma de decisión unificada, eficiente y eficaz. Tengo la intención de mantener mi carta y cualquier comunicación auxiliar fuera del dominio público y confío en que la junta directiva hará lo mismo. Ya os dije que la carta era un poco larga, pero bueno, en resumidas cuentas, Vince McMahon con la excusa de maximizar el valor de WWE en las próximas negociaciones proponía a la junta directiva regresar como presidente ejecutivo. Él, como tiene el mayor poder de voto en la empresa, lo quería hacer de forma amistosa. Sin embargo, la junta directiva de la empresa respondió lo siguiente. Estamos totalmente de acuerdo con su evaluación de que el equipo directivo de la empresa es excepcional. Y nos complace saber que Stephanie McMahon, Nikan, Triple H y el resto del equipo directivo cuentan con su apoyo total e incondicional. Creemos que nuestros inversionistas, empleados y fanáticos están de acuerdo. Hay un tremendo entusiasmo en la empresa y entre nuestras bases de seguidores y el precio de nuestras acciones ha crecido más de un 40% tan solo en el último año. Con respecto a su sugerencia, estamos preparados para iniciar dicho proceso y nos complace trabajar con usted para garantizar que sea el mejor proceso para la compañía y todos sus accionistas. De hecho, agradeceríamos que usted y sus asesores desempeñen un papel importante en ese proceso. Si bien agradecemos su participación en el lanzamiento de un proceso de revisión de alternativas estratégicas, también consideramos unánimamente que su regreso a la compañía en este momento no es prudente desde la perspectiva del valor para los accionistas, ya que las investigaciones gubernamentales sobre su conducta por parte de la Oficina del Fiscal Federal aún están pendientes. Esta determinación se basa en una variedad de factores, incluida la información no pública de la que la Junta ha tomado conocimiento. Además, debe confirmar su compromiso de pagar todos los gastos relacionados con la investigación incurridos por la compañía y que acepte no servir como funcionario, director o empleado de la compañía durante la tramitación de las investigaciones gubernamentales. Estas condiciones fueron aprobadas por unanimidad por la Junta Directiva antes de recibir su carta el 20 de diciembre y fueron reafirmados por unanimidad después de esa fecha. Estamos entusiasmados con el futuro de WWW y su éxito continuo y esperamos trabajar con usted en la exploración de posibles alternativas estratégicas a medida que continuamos tratando de maximizar el valor para los accionistas. Esta carta fue enviada a Vince una semana después el 27 de diciembre. Entonces, la última carta es del 31 de diciembre por parte de Vince McMahon. Él dijo textualmente lo siguiente, agradezco su pronta respuesta a mi carta el 20 de diciembre. Ya entra con un poco de vacileo ya que le respondieron 7 días después y aquí veremos cómo Vince no está de acuerdo por lo dicho por la Junta Directiva. Sin embargo, es sorprendente que no abordara lo que había tratado de dejar en claro en mi carta. Lo que yo traté es que tenemos una oportunidad única para maximizar el valor de las acciones en las próximas negociaciones. Y que la única forma de aprovechar plenamente esa oportunidad es que yo, Vince McMahon, el fundador y accionista mayoritario de la empresa, regrese como presidente ejecutivo en este momento crítico para que pueda trabajar junto al equipo de gestión para unificar la toma de decisiones. Me gustaría dejar claro que a menos de que tenga una participación y aportes directos como presidente ejecutivo desde el principio, no podré respaldar ni aprobar ningún acuerdo de derechos de medios o transacción estratégica. Esta posición no está impulsada por el interés propio o la falta de confianza en el equipo directivo de la compañía, sino por mi compromiso de hacer lo mejor para WWE y todos sus accionistas. Y también por mi firme creencia de que maximizar el resultado de estos procesos requerirá estrecha coordinación y toma de decisiones unificada y eficiente. Ustedes dijeron que mi regreso a la compañía no sería prudente desde la perspectiva del valor para los accionistas, pero no hay justificación para ello. Por el contrario, mi regreso en el contexto de las negociaciones de los derechos de los medios y una transacción estratégica que maximiza el valor potencial es necesario porque permite que WWE participe en estas negociaciones con el apoyo del accionista mayoritario. Además, el Comité Especial de la Junta ha concluido la investigación y, presumiblemente, todos sus hallazgos importantes han sido divulgados públicamente por la compañía. Y no se me ha comunicado nada sobre ningún asunto que me impida regresar a la Junta Directiva. Entonces, aunque me complace ver que todos estamos de acuerdo con las obligaciones de la Junta Directiva de actuar en el mejor interés de WWE, no me queda claro cómo la Junta puede cumplir con estas obligaciones si no me permite estar activamente involucrado en las negociaciones. También siento que es necesario establecer claramente mi posición, ya que sería inapropiado que la Junta tome medidas en cualquier negociación. También me gustaría aclarar que mi intención es evitar la creación de cualquier conflicto de interés relacionado con la investigación del Comité Especial. Como presidente ejecutivo, no interferiría con ninguna investigación gubernamental o el proceso del Comité Especial. Y apoyaría plenamente las medidas para aislarme de esos asuntos. Como he comunicado anteriormente, también sigo dispuesto a continuar trabajando para finalizar mi reembolso a la compañía por los gastos incurridos en relación con la investigación. Finalmente, me gustaría reiterar mi pleno apoyo al equipo directivo de WWE y su liderazgo en la franquicia de la empresa. Sigue siendo mi preferencia que tengamos un camino cooperativo hacia adelante para que podamos navegar juntos estos procesos interconectados. Espero recibir noticias suyas lo antes posible. Y en cualquier caso, a más tardar del 5 de enero de 2023. 5 de enero fue el día de ayer y, curiosamente, ayer salió a la luz la noticia de que Beast McMahon planeaba regresar a la junta directiva de WWE. Entonces, esto me da a entender que la junta directiva no respondió a esta carta de Beast McMahon y, como ya pasó el 5 de enero, Vince, con sus dos huevazos, decidió regresar a la empresa. No sé cuánto tiempo me ha llevado leer estas tres cartas, pero bueno, era para poneros en contexto a todos los que veis este vídeo. Entonces, el día de hoy se ha hecho oficial que, efectivamente, Vince vuelve a la junta directiva con George Barros y Michelle Wilson. Tres miembros de la junta directiva ya han sido destituidos y no sé muy bien qué pasará con Triple H, Nick Khan y Stephanie McMahon. Ya lo veremos próximamente. Si os toca dar una predicción, yo honestamente creo que Vince volverá a tomar el poder absoluto de WWE y que tendrá poder creativo como antes. Estoy segurísimo. Quizá ahora no, porque estará enfocado en las negociaciones con la junta directiva con respecto a los derechos de televisión y la posible venta de la empresa, que eso me asusta. Pero estoy seguro que, en un futuro no muy lejano, volverá a tener poder creativo. No estoy justificando a Vince McMahon, pero se entiende en parte su postura. Porque, quieras o no, Vince no es el fundador, ya que su empresa la fundó su padre Vince y su abuelo, Jess McMahon, ¿no? Pero él fue quien dio a conocer al mundo entero esta empresa. Trabajó durante más de 40 años en WWE y, quieras o no, es su empresa. O sea, él mantiene más del 80% del poder de voto y él decide si venderla, si matarla, sea lo que sea. Yo entiendo que no es lo más sensato. Lo más sensato es que él quede retirado y deje en el poder a Triple H, Nick Khan, Stephanie McMahon y al resto de la junta directiva, ya que WWE iba por un buen camino. Las acciones en el mercado bursátil habían subido y el ambiente en backstage era bastante positivo. Pero, como os digo, Vince es el mayor villano de este negocio. Le chupa un huevo todo. Y, bueno, él como tiene el poder de regresar como presidente ejecutivo, él va y lo hace. Como os digo, es su empresa. Él lo dio a conocer al mundo entero. Él se sacrificó durante cuatro décadas para hacer que WWE sea el fenómeno global que es hoy en día. Así que, en parte, entiendo. Ya que, como os digo, es su empresa y hace lo que le da la gana. Pero, por otra parte, es como tío Vince. Ya, retírate, tiene 77 años. Disfruta la jubilación. Y deja al resto de empleados que maneje WWE a su manera. Pero, bueno, hasta aquí este vídeo sobre la noticia del regreso de Vicente a la junta directiva de WWE. Agradecería muchísimo una manita arriba en este vídeo que me ha llevado un buen tiempo. Como también compartirlo con vuestros amigos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os mando un abrazo a todos. Ser felices y ya nos veremos en el próximo vídeo. Muy buenas fanáticos del wrestling. Con un puto F5 Arabia me pone crazy. Quieres una review? Te hago un detrás del K-Fape. También manejo tops. La historia de Londres.